Oye, pues, ¿cómo ves, mi querido Seriani, que tenemos una entrevista? Porque como les habíamos reportado aquí en su momento, nació el principito, el hijo de Marisol y su esposo. Vamos a ver qué es lo que nos dice con nuestro corresponsal, De La Rosa. Ya que fui a ver al doctor en el tiempo adecuado, me dice, oye, pues, estás en diabetes gestacional. Entonces, esto está medio peligroso. Entonces, ¿cómo ves que, pues, perdón, por medio de una cesárea y que ya se pueda sacar al bebé porque ya estás en el octavo mes? Y, en fin, el caso es que nació como tres, casi cuatro semanitas antes, pero me dijo mi médico, mira, estamos en estos riesgos y demás. Entonces, de una vez. Le dije, doctor, adelante, por favor, ni yo ni él. Gracias a Dios, ahorita ya no, bueno, Patricio llegó perfecto, gracias a Dios, hasta ahorita. Y yo también, yo ya estoy fuera de peligro y todo eso. Y pesó, ¿tú te acuerdas o no te acuerdas? Pesó. Dos kilos setecientos cincuenta. Dije, señor, finalmente yo tuve un padre a quien amé mucho, a quien al día de hoy seguimos en situaciones que, pues, se van a resolver en el nombre de Jesús. Y con mucho amor y mucha honra, así dije, pues, sí, 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 le voy a poner a mi hijo José Patricio. Y ya habiéndolo platicado entre nosotros, pues, así fue también. Está bien, o sea, no, no hemos tenido hasta ahorita dificultades de nada, gracias al cielo. Y este, y cuando come, come bien. El biberón y yo también, pues, con la alcance, pues, está, está muy padre la situación para él, porque sí, cuando le da hambre, le da hambre. Bueno, yo, yo personalmente, ahorita, como mamá de Elena, a Elena la veo inmensa al lado de esta criatura. Yo creo que va a ser una grandiosa hermana mayor, porque es una niña que, que ha sido, pues, que es muy independiente, de acuerdo, que es muy inteligente, la verdad. Está muy, muy Sosa Noreña también, o sea, vaya, eh, eh, agradecida definitivamente. Amigos de Chisme No Likes, soy Marisol Sosa. Y Javier Orozco. Y José Patricio, el miembro más reciente de nuestra familia, les enviamos un saludo, muchas bendiciones, gracias por todo su apoyo siempre. Cuídense mucho, que estén muy bien, y esperemos pronto también podamos estar enlazados con ustedes. Bueno, esto, vine a darle un refresh a este matrimonio con Javier, eh, eh, han pasado muchas cosas, han vivido muchos momentos difíciles, y como que esto, bueno, un poco vino bien, el niño, y ojalá este bien de salud. Claro, claro, porque, a ver, no lo digas con gilibilla, nosotros habíamos recibido directamente desde las, eh, de las cucarachitas, como dice. Del hospital. Eh, del hospital, una información que el niño, a ver, adelante, mi querido Javier, tú no. No, no, que se dudaba, se dudaba si tenía diabetes el niño o no, esto es algo que no, no se puede confirmar, pero que, eh, algunos pediatras de ahí decían, bueno, que, que existía la posibilidad, ojalá algún pediatra nos pueda terminar de confirmar esto, ¿no? Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.